de la policía municipal de Benito Juárez recuperaron un vehículo gracias a una llamada sobre un suro blanco con placas UTN ochocientos cuatro E abandonado en la región dos cincuenta y nueve Manzana cuatro lote veinticuatro en la colonia irregular San Vicente el cual fue inspeccionado y resultó que tenía reporte de robo bajo la carpeta de investigación cuatrocientos sesenta y ocho dos mil dieciocho por lo que de inmediato procedieron a asegurarlo para ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente